Aquí nuestro querido Héctor se atoró en el piso. Pobre güey, pero hay que salvarlo. Qué pedo teamis, bienvenido de nuevo a Oxygen Not Included o Oni. Como siempre el día de hoy vamos a continuar jugando un poco porque este canal. Tengo que cortar un poco la introducción porque aquí nuestro querido Héctor se atoró en el piso. Pobre güey, pero hay que salvarlo. Permítanme, dame un segundo, estoy poniendo el tiempo. Vamos a construir este bloque y poder salvar al pobrecito Héctor. Ay Héctor, parece que te duele la cadera y no pudiste salir rápidamente del área. Pero bueno, el día de hoy vamos a continuar construyendo lo que es nuestra cocina y nuestro comedor en esta pequeña área al lado de la plantación, de nuestro área de plantas. Y lo que voy a hacer, bueno tenemos agua, tenemos oxígeno, mucho oxígeno, tenemos dos, una sección de algas en el fondo, lo cual está perfecto. De hecho lo que voy a hacer es... Esto lo dejé a cuatro y este lo dejé a tres. Tengo que bajarlo uno más y hacerlo aquí a esta altura. Y abriré toda esta sección para que todo el oxígeno se vaya... Digo, todo el dióxido de carbono se vaya para acá. Y haré unas puertas para que se vaya hacia la izquierda y hacia la derecha. Bueno, probablemente, no sé. Pero sí. Pero por mientras vamos a continuar haciendo esto. Research complete. Ya terminamos de investigar sobre... Lo que es la... la tubería líquida. Falta, ¿qué falta? ¿Por dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Find Dining? No, 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 no. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... Vamos a por salición. Quiero que se puedan bañar y que se puedan... Esa la voy a poner aquí arriba para... Tener dos puestos de... No, la voy a poner acá. No, estará bien. Espero que aquí están los baños. No, tiene que ser... Sí, la voy a poner aquí arriba para... ¿Cómo se llama? Para tener a la mano... Bueno, no, es cierto, perdón. La voy a poner aquí arriba para evitar el calor que se junta el calor de ambas... De ambas computadoras y sólo se detenga una. No necesaria tener ahí las dos juntas. Vamos a abrirla así. Listo. Y... Ya después agro el líquido y lo demás. Pero aquí vamos a ocupar también quitar toda esta sección. Para que puedan tener acceso a esta parte. Y... Perfecto. Necesito un área para guardar todo. Creo que eso iba a ser acá arriba. Entonces arriba será. Bueno, esto aquí, esto aquí. Y... ¿Cómo andamos aquí? Todavía tengo bastantes algas aquí arriba. Tengo 277, 629. Entonces tenemos que sacar... Todo... Esto de aquí. No se acuesta aquí en el problema. Eh... Si en el problema necesito que se hagan esto. Y... Vamos a priorizar esta sección porque... Necesito... Que pongan esta computadora. Eh... Después... La energía. El cable eléctrico. Vamos a conectar de aquí para acá, para acá y para acá. Listo. Perfecto. Bueno, aquí hay X-Lite y eso, pero no hay problema. Ah, demasiado trabajo. Necesito todo dupli. Aquí hay que cerrar... Esta sección en lo que consigo el bloque de gas permeable. Vamos poco a poco avanzando. Perfecto. Y... Con la buena noticia de que... De hecho, ayer... ¿Se fue ya? Sí, se fue ya. El día de ayer me la pasé viendo una presentación de... ¿Cómo se llama? De Clay. Bueno, los programadores de ese juego. Y... Una de las cosas que ya van a traer... Por siempre. Estoy alegro. Es que... Alegro. Alegre. Es que vamos a poder copiar de una... De un contenedor a otro. Y también de las... De las plantas a otra. Mientras... Bueno, en momentos por lo que vi... Es mientras estén pegadas unas a otras. Pero en un futuro esperan tener... Que sea... Este... Ya cuando estén... ¿Cómo se llama? Que no importa que esté pegado o no. Si no. Simplemente con estar dentro del sistema... Este... La... Se puede... Se puede conectar y se acabó. Pues está bien. Ah... Aquí... Lo tengo en 0. Voy a poner en 6 también. Estamos poniendo el cableado. Necesito poner un área de contenedor. Y eso lo voy a poner aquí abajo. Pero... Para... Que no se haga feo. Vamos a poner... Todo esto de esta manera. Así... Y... Después... Los... Contenedores. ¿Dónde están? ¿Están aquí? No. O sea... Ya se olvidó. Tengo roto en el juego. Ah... Así que están. Los contenedores de... Entonces... Voy a poner aquí... Una estatua. Un cuadro. Uno, dos, tres. Cuadro. Uno, dos, tres. Otra vez. Estatua. Cuadro. Uno, dos, tres. Cuadro. Uno, dos, tres. Cuadro. Cuadro. Perfecto. Como espejo. Tienen que construir en eso. Ya ni se creen que los construyeron. Pero no. Y... Aquí... Vamos a mantener... Todos los metales... Bueno. Todo... Menos lo orgánico y las semillas. De lo orgánico... No. Solo los fertilizantes. Todo lo demás no importa. Igual aquí... Todo... Menos... Más orgánico... Y semillas... Solo el fertilizante... El fertilizante... New on... Todo... Perfeccionico... Tarizante... Bueno. Ahorita vuelvo. Listo. Ya organizamos... Todo el sistema. Y tenemos un nuevo duple Vamos a elegir a nuestro nuevo integrante ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Tenemos a San, Otto y Harold Vamos a ver Este gastrofobia, no puede cocinar Está bien, no hay problema Y aguanta mucho Este aprende lento y es asustadizo No, gracias Y este tiene una vejiga pequeña Pero aprende rápido Se me hace que Harold Serás nuestro nuevo duple Y bienvenido a la colonia Y con eso tenemos 6 duplis Y para eso hay que crear Una nueva cama Para el querido Harold Y como aquí está muy sucio Vamos a barrer Lo voy a poner prioridad 7 Quiero que me eliminen toda esta sección Porque Aquí en ambas secciones Es donde van a tener Donde vamos a tener Todo nuestro murero Sobre todo porque ya van a estar pasando aquí cada rato Entonces son las secciones centrales No quiero que se estén deprimiendo Cada vez que vean la decoración toda fea Más que nada va por ese lado Aquí son dos Si suben, si suben, si suben Aquí son No, aquí es por esto que no pueden subir Aquí hay que Vamos a hacerlo así Miren aquí los voy a trabajar A ver si lo pueden construir A ver si lo pueden construir Nada, ya jarro que ya cayó en el piso Mi modo Otro día será Ok, ya tenemos de nuevo Bueno, ya tenemos las primeras plantas creciendo Perfecto Vamos a Darle Harvest Vamos a cosechar Toda la comida Bueno, las tres que tenemos ahí De hecho Vamos a ver si puedo Si hay algo más que valga la pena cosechar Bueno, aquí hay Pero no se pueden llegar De este lado ya terminaron de Sacar esta Entonces hay que poner esto aquí Y esto así Porque si abro esto Estamos a tener glas Cloridilco Dentro Bueno ¿Clorine? Nah Uh, uh, uh Ya estoy batallando con el oxígeno Como andamos de algas entonces Doscientos sesenta Estamos justos Vamos a Fabricar por siempre Ahí La investigación Aquí voy a quitar Esta sección Y necesito que abran Toda esta sección de alga Bueno, que terminen Para empezar Pobres como les ha tocado a trabajar Bueno, de trabajo a Skarald Vamos a ver ¿Qué tú puedes hacer, Harald? ¿Qué tú puedes hacer, Harald? No sabes cocinar ¿Qué a poco todo eso? Wow No tengo cocinero Bueno, si ocupo un cocinero Bueno, aquí sí No sabes pintar Y todo lo demás No tienes atletismo ¿Puedes barrer? Pues sí Si puedes construir Todo lo demás Sí, todo lo demás sí puedes Nada más estos tres Prácticamente es lo único que Trae Pero es tan inútil Y aquí en la base En esta sección Voy a poner Todo esto así Y vamos a hacer que todo esto llegue Hasta aquí Las escaleras Tengo comida sin refrigerar Necesito meterla a refrigerar Y parece ser que necesito Que no mandamos de oxígeno Si todo el dióxido de carbono Se me está yendo para acá Entonces necesito liberar Esta sección allá Necesito abrir esta puerta Y eliminar toda esta sección Vamos a ver Vamos a desconstruir Esta parte y esa parte Con madre Puedo saltar Y vamos a darle prioridad A toda la parte de abajo Para que Puedan Ay, perdón Como dicen Es muy pesado Y estoy gritando a todo el murero Este Para que puedan limpiar Toda esa sección Y pueden avanzar más rápido Bueno, ya limpiaron aquí arriba Vamos a No, harvest Con que era Con la T Vamos a cosechar Las plantas estas Listo Ok, nada más faltaba eso Ya pueden salir Y aquí hay que Ah, con madre Si evité esta Uh, uh Wills Leo del pasado Si piensa Perfecto Lo de futuro No nos tiene que preocupar Tanto por las estupideces De lo del pasado Ok, lo aquí Y vamos a Y vamos a Compiar esta sección Para que lo saquen de ahí Y puedan atacarlo Aquí está ¿Cómo se llama? El Ah, no me acuerdo No me acuerdo de la madre 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 Pero ahí está Ok, ya están cosechando la nueva La comida Perfecto Mandamos el 13% de comida Tengo 19 raciones Tengo 95 95 95 Meal lives Y una barra de lives Una sola barra de lives Y dos Dos este Raíces de lodo Por así siempre Ok, vamos a limpiar toda esta sección De dos nada más Para que puedan así Hacia acá E igual de este lado ¿Dónde se fue esa madre? Esta madre No, no Aquí dorme Dorma Ok Tenemos que matar a esta madre Ya, sáquenla de ahí Mátenla, por favor Cancelar esta Y maten a esta chingadera Por favor, por favor Vamos con el 9 Ya quiero que la saquen de ahí Héctor, por favor Hazme un favor Héctor Ándale Héctor Ándale Héctor Alguien que lo quiera sacar de ahí Por favor No, parece que nadie Y vamos a darle prioridad A la excavación Vamos a ponerle Unas 6 A toda esta sección Listo Sí, vamos a empezar a excavar Por eso ¿Y acá qué onda? O sea, a este güey ya le puse 9 Ahí está Táquelo ¡Oh! Ahí está Táquelo Perfecto Perfecto Se tardaron todo Un buen maldito tiempo Pero lo lograron En fin Me enorgullas en tanto Tengo comida sin refrigerar No hay problema Como quiera se la van a acabar Rápidamente Avance, avance, avance Acaben esto, por favor Necesito que acaben eso Para mover todo El dióxido de carbono Esto hay que cerrarlo así Esto hay que cerrarlo así Esto hay que quitarlo de aquí Esto también hay que quitarlo de aquí Ah, fuck, 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 fuck Límpiamese, por favor ¿Qué tienes tú? Ah, estoy interrumpido ¿Por qué? Ah, es que fue el baño Sí, cierto Vamos a ver Comandamos de La investigación Falta uno Para la Filtración avanzada Y después de eso Quiero La ciencia de Sanitación De sanidad Hay que desconstruir Esta madre Y aquí voy a construir La puerta Lateral Vamos a ver Base Esto así Así Perfecto Aquí hay que quitar esto Hay que desconstruir Esta sección Esta sección Esta sección Esta sección Esto Esto Y esto Wow Y aquí Listo Esto Perfecto Aquí voy a eliminar Esta Y esta Y voy a hacer lo mismo Vamos a poner una Puerta De Ah, perdón Una puerta moral de presión Y perfecto Ya en teoría Todo el dióxido de carbono Se debe empezar a mover Hacia el centro Donde las algas Lo pueden recoger Y No habría Ningún problema Te debería Debería Ricamente Bueno, nada más Que lo cierro Vamos a Construir la escalera Que falta Aquí Listo Voy a eliminar Esta parte Porque ya me arroba Verlo así Y vamos a poner La escalera De esta manera De esta manera Ok Todo va perfecto Todo va muy bien Vamos a Hacer esto Vamos a limpiar Quiero que la siguiente misión Se va a limpiar Todo No quiero ver nada Que les estorbe O que los deprima Por favor Vamos a evitar Que se me depriman Por cualquier Pendejadita Ok Bueno, ya tengo Plomería líquida Tengo Filtración de gases Tengo Purificador de agua Biodestirador Y composta Pero eso no importa El bio Yo sé Que aquí Por aquí Por aquí Wow ¿Qué es eso? ¿Miswarp? Es esta madre Es una planta Que remueve El calor Del sistema Entonces Si Wow Y la puedo quitar Oh Si la puedo sacar Puedo hacerle una semilla Pero ¿Qué necesita para crecer? No sé Necesito checarlo Pero remueve El calor del sistema Podría ser un refrigerador Y no tener que gastar electricidad Parece mala idea Bueno Dejarnos que limpien Ok Por mientras Limpiando Comandamos de algas Me quedan 650 kilos ¿Dónde hay más algas? ¿Dónde hay más algas? ¿Dónde hay más algas? Aquí hay poquitas algas Bueno Vamos a Elevar la escalera Hacia allá Y Se me acaba el tiempo Pero Vamos a terminar Las últimas tareas Antes de irnos Timis Eso Voy a quitar Esa sección de ahí Y todo lo demás Están las restas de las algas Hay más algas Por aquí Por aquí Por acá Exigeno Uh Acá hay más plantas Uh Perfecto Este será Mi refrigerador Aquí Esa sección de aquí Y hay una alta conservación de aire Claro Oxígeno Oxígeno Dióxido de carbono Deseo que hayan disfrutado el capítulo Les deseo lo mejor Y si no se están suscritos al canal Por favor Háganlo Para que les lleguen las notificaciones De cuando los nuevos videos Sean subidos Uh Plan a futuro Espero en algún momento Subir Un video de entrada Donde muestre Los planes que tengo para el canal Se los debo Timis Una compresa Una prom Una compresa Una promesa Que les voy a cumplir Muy bien Timis Muchas gracias por asistir Y nos vemos Hasta la próxima Chau Chau Chau